buenas tardes continuamos con la capacitación en bandas en este momento trataremos en este ítem el espesor de la banda la banda debe medirse la longitud de banda el ancho de banda como lo miramos en otras capacitación ahora hablaremos del espesor de banda generalmente los fabricantes normalmente mandan un espesor de 3 milímetros ayudados con un calibrador de red electrónico para que sea fácil tomar la medida vamos a medir el espesor de la banda el espesor de la banda lo medimos fuera del aluminio exclusivamente en el material de fricción ahí podemos catalogar que tiene 4.19 y se sabe que en los bordes es un poco más delgado por la aplicación de la banda la mayoría de las bandas comerciales tienen de 2 a 3 milímetros se sabe que entre más pequeño material de fricción menos duración tiene la banda 4.06 estamos hablando de que vamos a tener un ancho de banda mayor pero eso tiene su funcionamiento es en la duración entre cambio y cambio me va a durar más una banda que tenga más material de fricción que otra que tenga un material de fricción mucho menor o más delgado debe garantizarse que cuando se arma el juego completo de banda se introduzca dentro de la campana la idea es las bandas vienen con un desbarbado un desbastado en el material de aporte para trabajar al máximo en su zona segura una banda que tenga un milímetro de espesor está en una zona peligrosa porque en el momento de frenar se puede desprender el material de fricción haciendo contacto de aluminio con el material de la banda que es acero o fundición y no va a haber frenado debe tenerse en cuenta la división en algunas está muy bien pulido el material muy bien pintado el material y no se logra diferenciar uno del otro igual en un próximo vídeo vamos a mostrar cuando se cambian estas bandas cuál es el límite de desgaste porque la campana y el portabandas lo marcan externamente en la motocicleta vamos a mirar una banda que ha tenido un defecto en su funcionamiento aprovechamos este daño para mostrarles que la banda tiene un pequeño reborde en el cual en el momento del pegado se frena y es este todas las bandas de todos los fabricantes lo traen por seguridad de venir pero el expresor del material es lo que hace la diferencia de las bandas casarela con las bandas comerciales analicemos la superficie de fricción cuando el freno se aplica la banda abre completamente hasta que toca con la campana debe hacerse una presión pareja sobre todo el material de fricción en este caso nosotros no tenemos sobre todo el material de fricción sino que tenemos sobre un borde una carga parcial y una carga no uniforme sobre el otro borde podemos apreciar la calidad del material esto que produce produce un esfuerzo en el material de fricción haciendo que éste se fracture y esta es la falla más común porque o el rodamiento de de la motocicleta está defectuoso o está para cambio o el eje del portabandas le han hecho algún tipo de manipulación indebida o está torcido o la leva del pisabandas está desgastada eso lo vamos a apreciar en el video de de montaje y mantenimiento de frenos de banda esta falla se la adjudican generalmente a la pega del material al adherente pero realmente cuando se desajusta así podemos apreciar las fracturas el material es quebradizo es por impactos o por falta de presión pareja sobre la superficie comparando este material de una banda con el video donde está la prueba destructiva de las bandas podemos apreciar que así se caliente el material en un solo punto todo el material transmite el calor y se ablanda todo el compuesto de la banda en este caso la falla cual fue no es defecto de fábrica es la aplicación indebida de la fuerza a que se debe el eje de la banda torcido, leva, pisabanda torcida, banda torcida, juego del rodamiento de la campana inadecuada si miramos el comportamiento del pisabandas acá tenemos que hay más esfuerzo en este lado hubo más falla mecánica más esfuerzo mecánico que en este lado podemos apreciar donde hace la fuerza la leva del porta bandas no es pareja debería hacer la fuerza en esta forma pareja la está haciendo dispareja o quedó mal montada la banda o la leva del porta bandas tiene juego y su esfuerzo no es parejo en toda la superficie y si miramos en el lado donde va el eje del porta bandas que es donde la banda se ajusta al porta bandas y gira suavemente tampoco tenemos completo el desgaste por fricción es decir o se montó indebido o hay una falla mecánica que produce el deterioro y el desprendimiento del material de fricción de la banda y y y